Hey Peña, aquí está la Nioko, en el Prater, eh, parque de atracciones más viejo del mundo. Aunque del original no queda básicamente nada, solo la Noria, que es la más vieja del mundo, todo a quien viene lo más viejo del mundo, el zoo, un gacho de oro que viene a un museo, todo es muy viejuno. Y bueno, me acabo de subir en esta cosa, en el Prater Turm. Guau, locueta, eh, dos flamas. Y es la cosa de estas, que es el volador whatever más alta del mundo, y tiene un récord Guinness que se lo otorgaron en el 2010 o por ahí. Y bueno, el de Madrid, la verdad es que, aunque es muy guay, va mucho más despacio y no tan alto, así que ha sido imprescindible, o sea, se han volado los pendientes, las gafas, la falda y la existencia. Y bueno, el Prater fue destruido casi por completo en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, solo quedan un par de maquinotes en un museo que había al principio, y la Noria, que como vieja, es la más vieja del mundo. Y bueno, veis que todo es un poquito gris, un poquito viejo, ¿no? Tipo feria de tu pueblo, de tu colegio, de lo que sea. Pero eso es parte de su encanto, así que mola. Y es que está patrocinado por el ayuntamiento. No es como un parque en sí, sino que cada maquinote le pertenece a una persona distinta, tipo como en las ferias, y no pagas por entrar al parque, sino que pagas por cada atracción por separado unos tokens. Es más feria que un parque de atracciones, pero bueno, es lo que tiene como se destruye todo. Y bueno, mi padre me ha ganado este pulpo Toflamas, así que bueno, si queréis ponerle nombre, yo encantaba, porque se me da mal estas cosas, así que me podéis ayudar. Y bueno, caminemos un poquito, mientras os informo de que mañana es mi cumpleaños, cumplo 20 tacos, soy una anciana, cambio de generación, y me da mal rollo y buen rollo a la vez. No sé qué decir, pero bueno, felicitadme o algo para que no esté tan saci, tan confundida. Aquí vemos restaurantes, cosas viejunas por aquí. Aquí no hay atracciones muy grandes en esta zona, pero luego hay unas montañas rusas alucinantes con mazo de lupins, y bueno, cuando haga vídeo sobre el tema este más adelante, cuando haga un blog, digamos, animado y currado, os mostraré fotitos de las atracciones viejunas y raras, de las estatuas siniestras y de todo, básicamente. No me he montado en gran cosa, solo en la noria gigante, que aquí creo que no se ve. Hay dos norias, una muy nocha y la más vieja del mundo, ¿vale? Son dos distintas. Aquí creo que no se ve, pero tengo fotos tranquilos, ya lo mostraré. Y bueno, ya me pido, vampiros, feliz cumpleaños a mí misma y feliz día para vosotros. Bye bye, también de parte del Pulpo Anónimo.